...en la historia de la gente que ha dejado de antes. Estas palabras se piden a Linchenillo. Palabras simples con mucha fuerza y profundidad para una muchisima, pero inteligente y muy trabajadora. La dimisión que me ha detenido en los dos, se complace en presentar a su nueva presidencia en 2017-2018, la maestra Linchenillo de Mundo. Pido a Linchenillo, pasará su mensaje y presentará su tipo de trabajo. ¡Hasta la próxima! 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 en el escritorio, un montón de papeles regados sobre nuestra mesa de trabajo. Hoy, para los jóvenes, Ciudadero representa documentos virtuales en su computadora, regados por toda la pantalla. Guardar el dinero bajo el colchón es una alegoria sin sentido para las nuevas generaciones cuyo contacto con el dinero crece y decrece, según su economía, desde un vistazo a su celular. Hace años, Israel tenía el reto de crear una nación. Hoy, bueno, hace años, que crean una nación pro, sus calles, sus alumbrados, sus linajes y sus escuelas. Hoy, el reto es crear seres humanos. De entender que seguimos con conflictos importantes en la periferia, con realidades de pobreza, brechas sociales y un terrorismo que, a diferencia de Estados Unidos, de autor víctima del 9-11 con las sobres gemelas, ofrencia del 13-11 con Charlie Hebdo, Israel es víctima del 24-7. Y me parte el alma, nada más de pensar que mientras salen las palabras de mi hogar, más de 90.000 personas se quedaron en su hogar a raíz del terrorismo económico y de los incendios que hemos presenciado esta misma semana. Y ese escenario triste y doloroso que viven niños todos los días en sus hospitales, guarderías, escuelas, colegios, de nuestro Israel, en el Estado, que nos representa ante el mundo, no puede más que aumentar la exigencia de estrechar la identidad de los jóvenes con Israel. Porque así como el dinero, los libros y los archivos se han vuelto virtuales, tenemos que entender que nuestro reto hoy es recordarle al joven su conexión espiritual y su responsabilidad para conocer a él. La conexión con ese Estado que vena por nosotros en la diáspora todos los días, que necesita que veremos por él también todos los días. Porque no existe comunidad judía en la diáspora sobre Israel, así como no existe un Israel sin comunidad judía en la diáspora. No son cosas diferentes. La simbiosis del israelí y el judío del mundo es un organismo de una sola pieza. Hoy, en estos primeros 50 años de la división femenina de Keren Aizbo, en medio de esta época cambiante y de ruptura generacional, juntamos con esa virtuosa y retadora misión, asegurar la existencia de nuestro pueblo, conectando con intensidad a las nuevas generaciones con sus raíces y con su Estado. Porque todos en esta vida somos un mandador, yo como hermano. Tengo la responsabilidad de cuidar y de pedir profundo honor al trabajo que han hecho todas y cada una de las mujeres que son y han sido parte de la división femenina de Keren Aizbo. Y ha hecho desde mi institución un orgullo comunitario. La mejor forma de honrar el amor que ustedes me han inyectado por Israel, por mi vecindad como judía, es yo haciendo lo mismo y más con las siguientes generaciones. Como dice mi tía Marta, es a través de nuestra institución que apoyamos en el agradecimiento de nuestra patria espiritual. Porque hoy, en un mundo cada vez más desapegado, en un mundo diferente, es nuestra responsabilidad de conectar a toda nuestra comunidad con su identidad, como es a él, porque sólo así estaremos creando. En tres semanas reciban las páginas de un mundo mejor. Quieren Aizbo no tardar a recaudar dinero, ese solo es el medio. Quieren Aizbo, desear a nuestro estado, consolidar nuestra identidad y con ello formamos a personas. Para mí es una revelación, un gran regalo trabajar en esta institución que despeca algo muy fuerte en mí. Luchar todos los días por algo mucho más grande que yo, que es el futuro de nuestro pueblo, es simplemente uno de los honores más grandes que tengo vivido. Así que no puedo sentir el mayor orgullo de poder llevar esta visión, rodear a las mujeres a las cuales admiro para poder hacer desde 2017 un año digno de ser recordados por la lucha, que sueños heroicos y no se cumplir juntas. Es por eso que para mí, hoy, es un gran honor asumir la presidencia de la edición primiluna de Créa de Aizbo. No hay palabras para expresar el agradecimiento que siento con Dios y con la vida. Dedico este año de trabajo a ustedes. A mí, Daniel. Mi cómplice, mi leado, mi guía, mi amor. A mis hijos, Jack, Natalie y Alía. Ustedes son el perito más sublime que yo he dado por los de mí. A mis queridos padres. Ustedes son y siempre serán el motor y el sustento que alimentan mi alma. A mis suegros, a mis uñadas, a mis suegros que me han adotado como una hija mal, y a mis uñadas que me quieren tanto, 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 como mis hermanas. A toda mi familia y a mí, dedico este año a ustedes. Y en el plano de Dios, espero que juntas, y creemos que sea para todas las hermanas. Muchísimas gracias a todos. Gracias.